Dentro de las actividades programadas para las fechas patrias, el Departamento de Cultura de la Alcaldía de Tamboril, dirigido por el profesor Leocadio Castillo, por disposición del alcalde municipal, licenciado Angiolino Germosén, organizó un gran desfile que recorrió las principales calles y avenidas de nuestro municipio. Con una nutrida participación de personas del pueblo y la asistencia de los batón ballet de las escuelas y colegios de tamboril, se conmemoró el 167 aniversario de nuestra independencia nacional, honrando a los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. El desfile arrancó desde el Parque Miguel Germosén, recorriendo las avenidas Presidente Vázquez, Altagracia y la Calle Real, hasta llegar a la tarima colocada frente a Real TV, donde se presentó a cada agrupación para deleite de los presentes y los que a través del canal 6 y mitamborildigital.com pudieron disfrutar durante unas dos horas de un espectáculo lleno de alegría y colorido. Entre las organizaciones participantes estuvieron el Batón Ballet Municipal, la Escuela Sergio A. Hernández, el Politécnico Braulio Paulino, Liceo Eugenio de Jesús Marcano, el Colegio Renacer Esteves, la Escuela de los Polanco, la Escuela de Bocas de Maizal, Escuela de Gurabo Biojó, también el Colegio Madre Teresa, la Escuela de Jaina, el Colegio Arca Blanca, entre otros. Además de demostraciones de los bomberos municipales, la Policía Municipal y el Cuerpo de Rescate de la Defensa Civil. El acto protocolar se inició con las notas de nuestro glorioso himno nacional. El profesor Leocadio Castillo habló en nombre del Departamento de Cultura de la Alcaldía. Mi saludo especial para la mesa de honor, los invitados especiales. La mesa que está encabezada por nuestro querido alcalde, licenciado Angelino Germosey, su esposa, los regidores Salvador Sánchez, Claribel López, Aurelio, y la vicealcaldesa, la licenciada Lidia Peña. Tenemos también la presencia en esta actividad, en este acto, a quienes también debemos darle la gracia, de todos los empleados, todo el staff, del honorable ayuntamiento de este municipio. La idea de sembrar los valores patrios en el material que nosotros tenemos que formar, que moldear, porque son los que nos van a relevar en el futuro, los que van a dirigir nuestra patria en el futuro, nuestros niños y jóvenes. Ahí están, ahí están ellos como gérmenes de esperanza. Aquí, yo que estuve, afanado, visitando todos los centros, en los ensayos de las muchachitas, de los muchachitos que querían aprender a tocar los instrumentos de batón balé. Y sé con la emoción, con el anhelo que ellos hacían. Y aquí han dicho presente hoy. Quiere decir esto, que si nosotros sembramos cosas buenas en esos niños, vamos a cosechar esas mismas cosas. La reseña histórica estuvo a cargo del profesor de Sociales del Politécnico Matutino Braulio Paulino, Nelson Lajara. Hoy debemos sentirnos orgullosos de estar conmemorando el 167 aniversario de la gloriosa independencia nacional. La misma tuvo sus orígenes aquel día en que Juan Pablo Duarte, el ideólogo y fundador de la sociedad secreta, la trinitaria, se reúne con miembros, con personas realmente de alto calibre, para fundar en el 1838 la llamada sociedad secreta a la trinitaria. Algunas niñas del público subieron a tarima y declamaron poemas y versos alusivos a la gesta histórica. Colores que defendemos con alba, rojo, la sangre derramada, azul, el plan B del cielo, blanco, la paz por la que luchamos, que viva nuestra bandera. El acto finalizó con las palabras del alcalde Angiolino Germosén. Quiero comenzar felicitando a los encargados de Cultura, a los que se encargaron de que esta actividad quede como ha quedado. Y tengo que informarle a todos los presentes y al pueblo de Tamboril, que el Ayuntamiento de Tamboril ha comenzado una alianza estratégica con las escuelas y los colegios para tratar de rescatar los valores que se han perdido. Que haya una educación municipal. Que el joven se sienta apoyado por las autoridades municipales, conjuntamente con los profesores, con los directores de colegios, de escuelas. Vamos a impulsar y a fomentar la cultura tamborileña. Hacer que tengamos jóvenes de calidad. Luego hubo una segunda participación de algunos de los grupos. Entre las personalidades que asistieron podemos citar a los concejales Salvador Sánchez, Julio Rosario, Rolando Franco, Aurelio Ureña, Claribel López y Alvaneris Barrera, el señor Julio Pichardo y el profesor Arismendi Esteves, entre otros. La conducción del acto estuvo a cargo de Robert Cabrera. Gracias. Gracias.